Un, dos, un, dos, tres, cuatro, y... Don Crispín es bailarín, saltarín y cantarín, flaco como un tallarín, y usa un pelupe, peluquín, con su corba, corbatín, y en la mano, maletín, empolvado, polvorín, sale un día Don Crispín. A la plaza del Pimpín, llega alegre Don Crispín, abre el male, maletín, saca un calce, calcetín, llena el calce, calcetín, te hace, te hace, te hace rin, le pone su peluquín, y es un muñe, muñequín, fin, fin. Esto es Don Crispín, de la cantautora chilena Charo Cofré, y yo lo que les quiero pedir es que ustedes en sus casas vayan haciendo otro ejercicio más, que es escribir la letra de la canción, y poner encima los acordes. ¿Por qué? Porque si se corta la luz, porque si no hay internet, tú vas a tener tu cuaderno, tu cancionero, y luego tu memoria va a ser un trabajo mayor que el que solo estar viendo la pantalla y seguirme a mí. Así que quiero pedirte que hagas un cancionero, que dibujes los acordes, y así tu memoria va a trabajar mucho más rápido todo este proceso que estamos haciendo. Importante abajo el título de la canción y la autora. Un saludo a Charo Cofré. Nos vemos.